...y tu mente la hago religiosa, porque se me atoplo a toda mi frosa Esto es con terminación, pero me siento libre en el freestyle Y eso que vengo con mis esposas Como osas desafiarme, soy contrincante Quieres igualarme, no suenas en los parlantes Este raperito me parece poca cosa Que use como recurso a su esposa ¡Ay! Yo respetete mi terminación, esposa Entonces eres como el tío Rosa No 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 Me lo juro te destroza, quieres igualarme, pero este no se acopla, te lo explico algo de verdad al momento, Mozart a un sordo escribía prosas. ¡Aaah! Pero sigues repitiendome, terminación prosa, mira, me parece poca cosa, lo que pasa es que yo salí de la boca del pozo porque me enamoré de mi osa. ¡Sí! ¡Guau, qué rima ya tan cursi! ¿Quieres igualarme esos pedazos de inútil? ¡Aaah! ¡Última! Me parece poca cosa y te gana ahorita, brother, hasta vestido de rosa. ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Osa! ¡Yo, au!